¡Suscríbete! ¡Vámonos para el Garayondo! ¡Suscríbete! ¡Vámonos para el Garayondo! ¡Vámonos para el Garayondo! ¡Suscríbete! 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 Yo temprano estaré contigo para... ...bueno en la hora... ...se necesita que aparezca... ...solo nos vamos a usar... ...se lo rápido de escuchar... ...no soy un que no se le da... ¡Den pras! ¡Den pras! ¡Den pras! ¡Den pras! ¡Den pras! No, no, no! Take one. Go. Hi guys. No, no. You were so... No, no, no... Ok. We're on our way to the baseball game. Ha! You are so sweet. Uh... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!